de que Jesús de Nazaret existió y que murió en una cruz romana alrededor del 30 de edad ¿Eso no está tan claro? Efectivamente murió en una cruz romana, pero hay otros datos hay otros datos, aquí está la cuestión Antonio Piñero él tiene una metodología porque, esta es la cuestión, Mahoma hay una inscripción en el que está escrito Mahoma, es decir, hay como una evidencia material de ello, pero Jesús lo que pasa es que los únicos textos que hablan de él son precisamente los textos de la Biblia y los apóstoles Eso es lo que digo que es no es cierto, o sea, a Jesús se le menciona en fuentes externas contemporáneas, lo cual es increíble, de Jesús del Jesús histórico, es interesante ponerlo en contexto, del Jesús histórico contemporáneas hay más de 11 fuentes diferentes, cristianas judías y paganas mientras que de otros personajes históricos como Julio César, contemporáneas tenemos dos y esto es increíble, sorprendente porque estamos hablando de un judío de clase baja de padre carpintero que no se mueve prácticamente de la zona de Judea lo cual es tremendamente increíble que de este personaje que debería haber pasado por la historia sin pena ni gloria tengamos más de 11 fuentes que se refieren a él históricamente y contemporáneas y contemporáneas a la muerte del Nazareno en la cruz es que es increíble es de nuevo el poner el ojo y decir, oye, cuidado con venir aquí ahora a cuestionar el existente de Jesús o su muerte o los testimonios que apuntan a que la tumba estaba vacía que de nuevo no solamente son sus líderes a los que la apuntan los romanos dicen en el primer tiempo del siglo los cristianos han robado el cuerpo eso es muy interesante porque diciendo eso están afirmando que la tumba está vacía por lo cual el testimonio no es únicamente de los cristianos cristianos y romanos afirman que la tumba se encontró vacía después de la muerte de Jesús pero también puede implicar que la rogaron el calor y esa podría ser una hipótesis que no